La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, informó que al 100% de actas procesadas y 89,477% de actas contabilizadas procedentes del extranjero, la candidata Keiko Fujimori encabeza recuento de votos entre los compatriotas que sufragaron fuera del país en la segunda vuelta de las elecciones generales. De acuerdo con el reporte del miércoles 9 de junio, Fujimori Guchi obtuvo en el extranjero un 66,482% de votos válidos por delante del postulante de Perú Libre Pedro Castillo, quien cuenta con 33,518%. Veamos los resultados del voto extranjero por continentes. América, con el 100% de actas procesadas y el 89,170% de actas contabilizadas, el recuento muestra en primer lugar a Keiko Fujimori con el 69,065% de votos válidos, seguido de Pedro Castillo con 30,935%. Europa, en el continente europeo que cuenta con el 100% de actas procesadas y el 89,32% de actas contabilizadas, en primer lugar lo tiene la candidata de Fuerza Popular con 58,030%. En la segunda casilla se ubica el candidato de Perú Libre con 41,970%. África, al 100% de actas procesadas y contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar con el 79,167% de votos válidos, frente al 20,833% de Castillo. Oceanía, con el 100% de actas procesadas y contabilizadas, el primer lugar en el continente de Oceanía fue para Fujimori con el 71,429% de votos válidos, por delante de Castillo, quien obtuvo un 28,571%. Asia, con el 100% de actas procesadas y con 95,205% de actas contabilizadas, el primer lugar lo tiene Keiko Fujimori con el 91,730% de votos válidos. Pedro Castillo logra un 8,270%.